Atención, casi 100.000 desaparecidos en México. El gobierno dice que son 20.000. Pero atención, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a poner el cifra a la crisis de los desaparecidos en México. En esta ocasión, menor a la que se había hecho pública por última vez. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, el número de personas cuyo paradero no se conocen es de 100.000 personas. La reducción se debe, según ha explicado este lunes en la conferencia matutina, a la localización de unas 20.000 personas entre agosto del año pasado y el 15 de marzo de este año. La Administración actual está envuelta en la polémica con el tema de los desaparecidos. Por un lado, el año pasado el registro de aquellos que fueron finalmente hallados cayó en un 60%, a pesar de la movilización de recursos y servicios públicos. Y por otro, las quejas por el surregistro de algunos casos en el conteo nacional ha apuntado los dedos contra el gobierno de la doble desaparición de algunas personas. En medio de la controversia, las autoridades destacan que está en marcha una nueva jornada nacional de búsqueda. En definitiva, lo que está pasando en México, amigos, es delenable. O sea, no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún tipo de libertad y la ciudadanía mexicana está en una situación, digamos, límite. Dicen que 100.000 desaparecidos es una cantidad ya de un estado apocalíptico prácticamente. Totalmente. Imagínate que en España o en cualquier país europeo pasara algo así, sería la debacle. Pero México se ha convertido en un país donde la vida vale muy poco, la vida no vale nada y por tanto que desaparezca gente es lo más normal del mundo. Y además es que es una práctica muy extendida entre el narcotráfico, que cuando hay que hacer venganzas y hay que castigar personas que se han portado mal con los jefes o que los han traicionado o lo que sea, o que se ha sospechado inclusive que ha habido algún tipo de chisme o de lo que sea, simplemente los desaparecen. Y esto es algo que además se importó, lamentablemente, desde Colombia, que también es un país donde desapareció mucha gente, y en México se aprendieron esas mismas mañas de hacer desaparecer a la gente y es un desastre social.